¡Suscríbete al canal! Se puede comprar objetos en la tienda del enemigo, lo único que tenéis que hacer es situaros por aquí, bien cerquita de la tienda, pero no dentro de donde están los otros enemigos porque si no moriréis al instante. Venga, ¿qué podemos encontrar en la tienda? Bueno, pues en la tienda hay diversos objetos que se compran con oro, con el oro que os dan cada vez que matáis algo en el mapa, bien sea porque matáis un minion, bien sea porque matáis una criatura del bosque, bien sea porque matáis un minero o porque matáis el kraken o porque matáis un héroe enemigo que es lo que más dinero da. También os dan dinero cada vez que destruís una torreta, etc. Bien, ese dinero que empieza, el contador empieza cada partida, o sea, cada partida vuelve a empezar el contador de manera que no podéis meter dinero real para poder conseguir más oro, sino que el oro se tiene que ganar en cada partida. Con ese oro es con lo que os compráis los objetos. Existen varias categorías dentro de la tienda que agrupan los diferentes objetos, ¿vale? Tenemos recomendado, arma, habilidad, defensa, objeto útil y consumibles. El recomendado es la construcción que te recomiendan los desarrolladores para cada tipo de héroe. Te recomiendo que, valga la redundancia, te consultes guías sobre tu personaje para decidir cuál es la construcción más adecuada. No siempre lo que recomiendan es lo que mejor se adapta a tu forma de jugar, con lo cual deberías pensar o reflexionar un poco sobre qué es lo que más te conviene. Pasando a la siguiente categoría, la siguiente categoría es de arma. El arma mejora los ataques básicos, el ataque normal. Cuando no estás utilizando ninguna habilidad, eso es lo que te va a mejorar el arma. Debéis daros cuenta de que todos los objetos que mejoran el arma tienen un fondo rojo, de manera que vosotros, si estáis mirando, ahora no porque es en práctica, pero aquí cuando tengáis más serios enemigos, si miráis lo que hay en las diferentes casillas, veréis que rápidamente, con un golpe visual, que si los objetos son rojos, el enemigo se está haciendo unos personajes de arma, ¿vale? Debéis conocer los últimos objetos sobre todo, ¿vale? Los de en medio, pues hombre, puedes prescindir un poquito más de exactamente qué es lo que hacen, pero debes saber qué es lo que hace cada uno de los objetos finales. Así, por ejemplo, el Sorrow Blade es un hacha que te aumenta muchísimo la potencia de arma, con lo cual aumenta mucho tus ataques básicos. La Serpent Mask aumenta bastante tus ataques básicos, pero sobre todo tiene un roba vida de arma, quiere decir que cada golpe que des, ataque básico que des, de todo el daño que haces, el 20% lo vas a robar y te lo va a poner como vida. Luego tenemos el Breaking Point, que viene muy bien, porque lo que hace es que cada, aparte de sumarte un poquito de potencia de arma y de sumarte velocidad de ataques, cada vez que estás en un cuerpo a cuerpo, cada vez que estás pegando a un héroe enemigo, te dan 9 de poder de arma, 15 si es que tú vas con una espada también, es decir, que si es cuerpo a cuerpo te dan 15, si no 9, si eres por ejemplo Ringo que está disparando a distancia te darían 9, y cada vez que atacas te dan ese montoncito de 9 o de 15, según seas de a distancia o que seas cuerpo a cuerpo, y además te dan un 5% de perforación de armadura, cada vez que ataques a un héroe enemigo. Si no atacas a ningún héroe enemigo, pierdes uno de esos montoncillos cada segundo, es decir, como máximo 20 montones, en los cuales cada vez que ataques vas a colocar un montoncito más, de manera que vas a aumentar tu daño cuerpo a cuerpo, y además la perforación de armadura, es decir, que evitas la armadura que pueda tener el otro, de manera que esto para héroes como puede ser Krull, por ejemplo, viene muy bien, porque Krull es muy dado a enzarzarse con los enemigos, de manera que, bueno, pues esto va a ir aumentando rápidamente su ataque de arma. La Tension Bow es una ballesta que aparte de tener perforación de armadura y potencia de arma, lo que hace es que cada 6 segundos, un ataque básico normal tiene un bonus de 180 de daño, ¿vale? El Bone Show lo que hace es que al golpear, o sea, cada vez que tú atacas, desgarras el 12% de la armadura del objetivo, es decir, que si el objetivo tiene 100 de armadura, tú haces un ataque, ya le quitas 12 puntos de armadura, haces otro ataque y le vas a quitar, bueno, pues en este caso el 12% de lo que quede, no vuelve a ser 12, pero vamos, le quitas 10, 11, ¿vale? De manera que, bueno, pues cada vez vas quitando la armadura, como máximo puedes tener 5 montones, es decir, como máximo puedes desgarrar 5 veces la armadura del enemigo y solo va a durar 6 segundos, ¿vale? Pero es suficiente para un combate cuerpo a cuerpo, también te aumenta la potencia de arma y la velocidad de ataque. El Tornado Trigger lo que hace es que aumenta muchísimo la velocidad de ataque y también te aumenta la posibilidad de críticos, así como los daños que hace cada crítico. Y el Tirans Monocle lo que hace es que aumenta más todavía la posibilidad de críticos, el daño del crítico y además te da potencia de arma. Bien, pasando a la siguiente categoría, es la categoría de habilidades, la categoría de cristal, es lo que te va a hacer que tu héroe las habilidades que tenga mejoren. Pero debéis tener cuidado y debéis consultar cada uno de los héroes porque no todos los héroes responden igual al cristal. Así, por ejemplo, si os fijáis en la tercera habilidad de Scarf, mejora muchísimo con el cristal. Su relación con el cristal es muy alta, pero sin embargo, si miráis, por ejemplo, las habilidades, la primera y la segunda habilidad de Petal, veréis que la relación con el cristal es muy baja. De manera que en función del héroe que tengáis, convendrá que lo desarrolléis en cristal o que lo desarrolléis en arma. Si las habilidades de tu héroe no van a mejorar nada cuando le compres cristal, pues no le compres cristal y cómprale arma. Eso parece bastante claro. Bien, los últimos objetos de cristal tenemos el Sutterglass, que igual que el Solo Blade lo que hace es que aumenta muchísimo el daño de cristal. El Broken Myth lo que hace es que te va dando perforación de escudo. El escudo es lo que te protege del cristal, de las habilidades, ahora mismo lo veremos. Y por cada porcentaje de salud que te falte, es decir, que tienes más perforación cuando estás muy tocado de vida. El Frostburne lo que hace es que cada vez que haces un daño de cristal, ralentizas al enemigo durante unos segundos. Luego, después, una vez que pase esto, el enemigo se supone que es inmune, pero te sirve para que el enemigo no vaya tan rápido. El Eight of Harvest lo que hace es que te da roba vida de cristal, es decir, igual que veíamos el roba vida de arma, cada vez que provoques daños de cristal, un 25% de ese daño va a ir a tu vida y lo vas a ganar. El Clockwork lo que hace es que el tiempo que tienes que esperar de reposo para poder volver a utilizar tus habilidades se reduce, además de que te aumenta la recarga energética, es decir, la barrita de energía se te llena más rápido y te da un poquito de poder de cristal. El Aftershock es muy interesante porque cuando utilizas una habilidad, el siguiente ataque básico en función del nivel que tú tengas puede provocar entre un 15 y un 20% de daños directos en la salud máxima del enemigo y además tiene un 50% de roba vida, es decir, que provocas un daño que depende de la salud máxima que tenga el enemigo y además tiene la mitad de roba vida. Como máximo puede ser de 400 este daño cuando estés atacando a alguien que no sea un héroe, tiene 2 segundos de reposo. Venga, y luego el Alternating Current también es un objeto muy interesante que no mucha gente lo utiliza pero que es muy potente, ¿vale? Los demás ataques básicos provocarán entre un 25 y un 75% de tu poder de cristal, o sea, provocarán un 25 más un 75% de poder de cristal como daños de bonificación, es decir, que te aumenta muchísimo el daño de tus ataques básicos en función del daño que ya tienes en poder de cristal. Con lo cual, eso también es interesante si te has construido un personaje de cristal para luego beneficiar a sus ataques básicos. Bien, hablando de la defensa, en la defensa debemos fijarnos en el color que tienen los objetos. Así, por ejemplo, tenemos estos que tienen fondo verde, ¿vale? Y en el fondo verde lo que quiere decir es que te dan vida sobre todo, ¿vale? Que su principal función es darte vida. Así, el Dragon, todos los corazones hasta llegar al Crucible lo que te van haciendo es que te van aumentando vida y el Crucible lo que te hace es que tiene una habilidad activa que cuando lo pulsas te activa un block que bloquea el siguiente ataque que recibas a ti y a tus aliados, ¿vale? Esto para cuando estás a punto de recibir una habilidad muy fuerte como puede ser la última de Ringo, viene muy bien activarlo. Luego, por otro lado, la fuente de vida lo que hace es que te va curando más rápido, aparte de darte un poco de vida y un poco de armadura, te va curando más rápido, pero también cuando la activas en su vertiente activa, sanas a todos tus aliados que estén cerca con dos puntos de salud por cada punto porcentual de salud perdida por segundo durante los últimos tres segundos. Esto lo lees así y es muy rápido, pero vamos, básicamente que lo pulsas y te regenera muchísima vida si estás muy tocado de vida. Si utilizas esta habilidad activa cuando están muy llenos de vida prácticamente ni lo vas a notar. Bueno, luego tenemos estos que son de este color que es así como amarillento, ¿no? Es como naranja. Esto quiere decir que son objetos de escudo, ¿vale? El escudo es lo que se utiliza para contrarrestar el cristal. Cuando os enfrentéis a un héroe, como puede ser, por ejemplo, un cosca, un scarf, héroes que tienen construcción de cristal, en ese caso os tenéis que comprar esta construcción, ¿vale? Hasta llegar a la Aegis con este color. ¿Por qué? Porque eso os va a dar escudo y os va a hacer más fuertes frente a los ataques de habilidades de los enemigos. Además, la Aegis tiene como función activa que cuando lo activas bloqueas hasta 200 puntos de daño durante un segundo y medio, que es muchísimo el tiempo necesario para que puedas subir de una confrontación que no quieras buscar. Luego, por otro lado, tenemos esto, que esto tiene el fondo marrón y esto quiere decir que tienen armadura. La armadura es lo que nos evita el daño de los ataques básicos, ¿vale? El daño del arma nos lo evita el color marrón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si vosotros venís aquí y buscáis qué construcción tienen los héroes enemigos, si vemos que son de color rojo, rápidamente, si nos están haciendo mucho daño, tenemos que venir a la tienda y comprarnos una armadura, porque el rojo potencia el arma y potencia los ataques básicos. Por el contrario, si venimos aquí y vemos que todos tienen color azul, rápidamente tenemos que venir a la tienda y comprarnos la construcción, que es de este color amarillo-anaranjado, ¿vale? Hasta llegar a la Aegis, porque eso nos va a defender de las habilidades. Pasando a la zona de miscelánea, de objetos útiles, aquí es muy importante hacerse con botas, generalmente. Casi todos los personajes necesitan botas. Las botas no solo aumentan tu velocidad de movimiento, sino que también te aumentan la salud máxima, te dan regeneración de salud y te dan un poquito de armadura y escudo cuando las tienes a nivel máximo. Además, tienen la vertiente activa que cada vez que las pulsas tienes un bonus de velocidad con el que puedes escapar. El Iron Contract lo que hace es que cada vez que recibas 5 golpes de un minion o de una criatura de la jungla, vas a ganar 20 de oro. Y luego, además, cuando un aliado mate a un minion o a un monstruo o a alguien, vas a recibir una bonificación de oro del 20% de lo que te llevaría si lo hubieras matado tú. Con lo cual, es un objeto bastante importante para tener buen flujo de dinero. Además, te da un poco de regeneración de salud. Lo puedes mejorar y llegarías al Storm Guard. Este tiene exactamente lo mismo que el Contract, pero además, los ataques básicos, los normales que tú haces, provocan 35 puntos de daño adicionales a cualquier criatura que no sea un héroe. Es decir, que vas a tener 35 extra de daño cuando ataques a minions, cuando ataques a criaturas del bosque e incluso cuando ataques a los mineros. Y luego, si nos vamos al Warhorn, lo que haces es exactamente lo mismo que lo anterior, que el Contract y que el Storm Guard, pero además, tiene una vertiente activa que cuando lo activas te da un plus de velocidad bastante fuerte, aunque dura menos tiempo que las botas, te lo da a ti y a tus aliados. También debes tener en cuenta que el Storm Guard mejora el DPS que nos daba el Storm Guard. O sea, este nos daba 35, con este nos da 100. Es decir, que vamos a tener 100 adicionales de daño que nos van a venir muy bien para matar tributos, por ejemplo, y conseguir gran cantidad de oro. Tener en cuenta también que esto acelera la velocidad de reposo, acelera la recarga energética y, por supuesto, la regeneración de salud, que eso ya lo teníamos de antes. Y luego, finalmente, hablaremos del Silver Steel, que lo que hace es que cuando lo activas, durante los próximos 6 segundos, tus ataques básicos ralentizan al objetivo, ¿vale? Esta ralentización dura más o menos en función de si eres un héroe cuerpo a cuerpo o si eres un héroe a distancia. Con lo cual, yo por los tiempos que tienen puestos, prefiero ponérselo a héroes que sean de cuerpo a cuerpo que a héroes que sean a distancia. Y finalmente tenemos los consumibles, que esto también genera algunas dudas, porque la gente única y exclusivamente suele quedarse con las pociones, que las pociones no solo regeneran vida, sino que también regeneran energía, sino que se quedan solo en esto cuando hay muchísimos más objetos que son súper útiles, ¿vale? Por un lado tenemos las bengalas. Las bengalas, cada vez que las utilizas, puedes ver dónde están los héroes enemigos en el mapa durante 5 segundos. Esto es muy útil para saber si los héroes enemigos están donde el Kraken o si están tendiéndose una emboscada. Las minas sirven no solo para causar daño cuando las pise un héroe enemigo, sino que las minas generan visión, con lo cual te pueden ser útiles para colocarlas delante del Kraken y así ver si el Kraken se mueve, si no se mueve, colocarlas en sitios estratégicos donde los héroes enemigos se escondan, etc. El Minion Candy casi no lo utiliza nadie y lo que hace este pequeño objeto es que cuando lo tomas, cuando lo usas, todos los Minions que tengas alrededor ganan un bonus de ataque. Es un bonus muy parecido al que tienen también cuando haces un Ace al enemigo. Entonces, bueno, pues para hacer un arreón, para hacer un ataque en el que te hayas quedado solo si tienes muchos Minions te pueden ayudar a tumbar torretas bastante rápido. Luego finalmente tenemos las infusiones tanto de arma como de cristal, que lo único que hacen es que lo que te ponen mejoran tus habilidades tanto de arma como de cristal y estos son objetos más caros, poca gente los utiliza, pero viene muy bien cuando te encuentras en una confrontación directa con héroes, pues si eres suficientemente habilidoso como para tenerlo comprado y para utilizarlo, la verdad es que viene bastante bien. Así que nada chicos, bueno, pues espero haber aclarado la mayoría de dudas que pudieran surgir con la tienda. Os recomiendo que os toméis un tiempo para decidir qué objetos van mejor con vuestro héroe. Es recomendable que entréis en el modo de práctica y que aquí pues simplemente leáis con detenimiento la tienda, miréis exactamente, penséis qué es lo que puede ir bien con vuestro héroe para así hacer las mejores construcciones posibles cuando estemos en batalla. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad, viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!